Mis amigas, mis amigos, les agradezco su ayuda. Todos los días subimos dos videos nuevos en este canal de Universalmente y también otros dos videos que tuvieron más vistas del canal que me cerraron y que se llamaba Asombroso. Deseo los disfruten. Hola, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso, escalofriante, piscinas extremas. Dubai siempre quiere ser el número uno en todo y casi siempre lo logra. El Intercontinental Dubai Festival City ofrece, además de todas las comodidades, una zona de spa de 700 metros cuadrados, un gimnasio disponible 24 horas, un campo de golf de 18 hoyos, restaurante con una estrella Michelin del prestigioso chef Pierre Gagneo, y en el exterior, el postre, una piscina situada en el punto más alto del edificio, en el piso 36, que se asoma al exterior y que le da así una nueva concepción a la idea del borde infinito. Ya no se trata de una piscina cuyo final coincide con el horizonte, sino que funciona como una especie de balcón, dando una sensación única de vértigo. En total, la piscina mide 25 metros. Además, puedes regular la temperatura del agua y después del chapuzón, tienes a tu disposición un bar en la piscina, para comer y beber durante todo el día. Desde allí puede verse la ciudad y uno de los edificios más altos del mundo, el Burj Khalifa. Toda una nueva experiencia en una ciudad que siempre quiere ser la primera. En otra parte del mundo, en Singapur, el Hotel Marina Bay Sands tiene una excelente propuesta para los amantes de experiencias extremas, y no precisamente por tener el casino aislado más caro del mundo, sino por su particular arquitectura y su impresionante piscina al borde del abismo. Esta piscina cuenta con bordes invisibles por encima de la tierra. Su impacto visual es realmente sorprendente. La piscina elevada del Sands Sky Park es la más larga del mundo y cuenta con capacidad para 3,900 personas. Fue construida con 181,6 toneladas de acero inoxidable. El oasis tropical de 1,2 hectáreas es más largo que la altura de la Torre Eiffel y tan grande que se podría estacionar 4 aviones Jumbo Airbus 380. Las alturas no son lo mío, sin embargo, me encantaría meterme a estas piscinas. ¿Y a ti? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte en tus redes sociales y suscríbete a este canal. Al hacerlo, me ayudas para que puedas subir más contenidos como este. También te invito para que visites el canal que se llama Curiosidades y Más. Te asombrará y te encantará. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. La puerta del infierno Luis Urzola Omar J. Bernal Alan Carr Brendi Meira Arturo Sánchez Ángel Jonathan Jesús Martín Solís Pérez Jorge Exps Mayter Ramírez Abril Vélez Edwin Campo Carlos González Eddie Belandrano Chica Gamer Hola, ¿qué hace? Cheque May Conoce nuestro canal para gente inteligente Top 6 Soy Marco Antonio Velázquez Y esto fue Asombroso Cerro y Cerro y Conoce nuestro grano Cerro y Cerro y Cerro. Cerro y Cerro y Cerro. Cerro y